Para algunos es la primera vez. Cuando uno es ciego, ir al cine no suele entrar dentro de los planes. Pero en Cuba están de enhorabuena. Tocando la luz es el primer cineclub para discapacitados visuales. A veces hay gente que dice, pero ¿cómo vas a hacer eso? Pero bueno, después, cuando tú tienes una confianza en lo que tú vas a hacer y tienes elementos de curso que te ayuden a convencer, tú puedes convencer a Mahoma si vas a... Tocando la luz ha proyectado 14 películas desde que comenzó su andadura el pasado 6 de julio, en una iniciativa de la Asociación Nacional del Ciego y el Instituto Cubano de Cine. Que nuestros asociados logren salir de sus viviendas y vincularse aún más a la sociedad. Hoy toca Una novia para David, que el cineasta cubano Orlando Rojas realizó en 1985 y que será proyectada mediante audiodescripción. Un narrador brinda información sobre la situación espacial, los gestos, el vestuario u otros detalles esenciales para comprender el film. Él le lanza una sonrisa y va para su puerta. Oscar Caballero la recuerda en su estreno en el Festival de Cine de La Habana. En aquel momento la vi, la vi con mis ojos. Y ahora yo puedo decir que la sentí. Al terminar, los espectadores reflexionan acerca de lo que significa para ellos la experiencia. Yo era una de las que realmente no venía así de nunca. Yo soy ciegada de la siguiente, pero he mirado mucho a ver el cine. Y es que gracias a Tocando la Luz, que de momento funciona en La Habana, pero que espera extenderse al resto de Cuba, los discapacitados visuales pueden sentir también la magia del cine.